Yo soy injusto, mala persona, egoísta y nunca te valoré. ¿Y viste que uno se da cuenta de lo que tiene cuando lo pierde? No, no, yo te perdí. Me lo merezco y me lo banco. Ok, darling. Gracias por entenderme. Ojalá te hubiera podido entender antes, pero... Pero no. Igual me gustaría que sigamos siendo amigos, ¿no? Porque eso... Obviamente, yo te lo dije. Friends forever and never. Friends forever. Besala, tarado. ¡No! ¿Qué? Besala, 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 besala. ¡Basta! Ok, goodbye. ¡No! ¿No qué? ¡Besala! Mirá, Sofía, la verdad es que no entiendo. Porque hace rato que estamos acá, ¿viste? Y no tenemos respuesta de ninguna de las dos bocas. Yo tengo que ir a alimentar mi boca, ¿no? Y no... Te digo la verdad, si tenés que decirme algo, decímelo. Porque no entiendo nada. O sea, lo único que te puedo decir es que yo no puedo seguir así. No, así como, ¿lo entiendo? Así como que... Como que soy recobarde, ¿entendés? Y siempre me importa mucho el que dirán. Y especialmente el que dirá de mi mamá. No... Y yo no puedo seguir tan atormentada, ¿entendés? No, no, calmate un poco. Calmate un poco y contámelo de una vez. De verdad. Confía en mí. ¿Qué? No, 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 no. ¿Qué te da miedo? ¿Que se den cuenta de algo? ¿De qué se van a dar cuenta? Si entre nosotros está todo muy claro, ¿o no? No, yo no estaría tan segura. Tranquilo. No me importa que seas mi primo. Y... A mí tampoco. A mí tampoco. Desde que te vi, todo es tan distinto para mí, porque tu corazón vivirá siempre en mí. Desde que te vi, supe que eras solo para mí, que mi vida eres tú y la quiero vivir junto a ti. Desde que te vi, desde que te vi, todo es tan distinto para mí, porque tu corazón vivirá siempre en mí. Desde que te vi, desde que te vi, todo es tan distinto para mí, porque tu corazón vivirá siempre en mí. Desde que te vi, todo es tan distinto para mí, porque tu corazón vivirá siempre en mí. Y... A mí tampoco. A mí tampoco. ¿Alguna vez tuviste algún chico así, tan simpático como yo, muerto a tus pies, entregarísimo? ¿Pero quién te crees que sos, nene? ¿Sabés la cantidad de sopa que te falta tomar a vos para hacerte el rompecorazones conmigo? ¿Dios qué? ¿Para? ¿Vos te miraste al espejo alguna vez? Sí, ¿qué tenés algo para decirme? ¿Qué pasa que tengo? Los ojitos más lindos del mundo. Y una sonrisa hermosa. Hermosa. Ay, mi angelito. Déjame besarte esos ojitos. Son tan dulces. No lo puedo creer. Soy el hombre más feliz del mundo. Tengo que pedir perdón por estar alejado de vos tanto tiempo, pero ahora me di cuenta. Vos, vos sos la mujer de mi vida, no otra. Y te amo. Y así será. Será un gran amor hasta el final. Que nadie nunca podré separar. Un gran amor. El corazón tanto esperó y así será. ¿Qué hace acá? ¿Qué hace acá? Lo mínimo vaya a ser. No me voy a ir de acá hasta que entiendas y me creas. Yo no le voy a creer nunca porque usted es un mentiroso, un mujeriego, engañador Que al final lo único que hace es clavarme el puñal por la espalda ¿Sabe lo que es usted? Sí, 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 yo sé lo que soy Soy un mujeriego, un mentiroso, un frívolo, un cobarde Si querés te puedo enumerar todos mis descuidos, mis pecados No tengo certificado de buena conducta No tengo título de hombre ideal Pero ¿sabés qué me pasa cuando te miro? ¿Sabés qué veo en tus ojos? El hijo que quiero tener Te siento en ese beso que no fue Te siento en las ausencias Te siento en los escombros de ese amor Que me llenó de pena Te siento en el olvido Te siento en el recuerdo Te siento en cada parte Te siento en todo el cuerpo Te siento en todo el cuerpo Te siento en ese beso que no fue Te siento en las ausencias Te siento en los escombros de ese amor Que me llenó de pena Te siento en el olvido Te siento en el recuerdo Te siento en cada parte Te siento en el recuerdo Te siento en el recuerdo Te siento en todo el cuerpo Te siento en todo el cuerpo Y hoy se va a casar con ella Y hoy se va a casar con ella aunque no la quiera Y van a ser viejitos Y van a seguir juntos Y a mí nunca más me va a volver a ver la cara Me voy a ir Mi amor te soñó en tantos sueños Estás aquí Mi amor te pensó tantas veces Y ya te reconocí Mi amor te inventó desde siempre Llegaste aquí Y así será Juntos por fin Y así será Para los dos Y así será Un gran amor Y así será Y así será Será un gran amor Hasta el final Que nadie nunca podré separar Un gran amor Que el corazón tanto espero Y así será He juntado tantos de amor En mi caja de secretos He guardado tantas risas Y tantos besos Y en tus ojos vi los míos Existías para mí No habrá otra No habrá nadie Estás aquí Y así será Juntos por fin Y así será Para los dos Y así será Un gran amor Y así será Y así será Y así será Y así será Un gran amor Hasta el final Esperenando Quiero besarte No te das tiempo No te das cuenta Yo quiero ser Más cenicenda ¡Gracias! 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 ¡Gracias!